Y en realidad, pues la que debería pedir disculpas es Maca, ella te dio la pintura. Pero yo de mensa la acepté. Sí, ya sé que debo ser muy cuidadosa con lo que pongo en la piel. Oye, lo que sí me preocupa es ver a tu jefe. Se me puede armar, ya sabes que siempre me andan tirando mala onda. Papá anda furioso conmigo y la neta ya no sé qué voy a hacer. Mira, mira, ahí vienen tus amigas. Alicia, perdóname, amiga. Yo no estoy enojada contigo, Fercha. Ya me había tatuado antes con jena y no había pasado nada. Todo fue por el químico que tenía. Y en realidad la que tiene que pedir perdón soy yo. Te di una jena chafa y mira todo lo que ocasionó. Pasé a perjudicar a mis dos mejores amigas. Lo único que quería saber es que Alicia estuviera bien. Me sentía mal por ti. Ya, no hay fijón, sin rencores. Y se armó todo un rollo. Mis papás tuvieron que pagar la hospitalización de Alicia. Y Alicia se llevó gran parte del dinero que mi mamá había ahorrado para mis cursos. Entonces ya habrás aprendido que todo tatuaje, aunque sea de higiene, tiene un riesgo, Fercha. Y que nunca deben de tomarse la ligera. Además, la higiene es básica para tatuar. Sí, claro, lo aprendí. Oye, ¿y qué pasará con tus cursos? No lo sé, ni cómo juntar dinero. Nadie se quiere tatuar conmigo. Nunca falta quien te haga mala fama. Mira, no te desanimes, Fercha. Ya sé, pero también el que mi papá no me apoye me saca de onda. Creo que debo acostumbrarme a que nunca va a aceptar lo que quiero y lo que soy. Dale chance, Fercha. Él tenía muchas ilusiones con que fueras a la universidad. Y no contaba con que quiere ser un artista del tatuaje. Alguna vez me dijo que siguiera mis sueños. No sé por qué ahora es el primero en que se opone. Venga, Fercha, no te desanimes. ¿Te acuerdas que aquí te traíamos tu padrillo de chiquita? Sí, sí me acuerdo. A este parque nos traía mi papá para hacer días de campo. Hasta una vez trajo a tus amiguitos para que festejáramos tu cumpleaños. Sí, ¿qué recuerdas? Pero no me trajiste aquí solo para recordar eso, ¿o sí? No, te traje a este lugar donde tantas cosas buenas han pasado para entregarte esto. No lo puedo creer, es el pago de los cursos de la escuela de tatuajes. ¡Muchas gracias! Pero, ¿cómo lo hiciste si ya no tenías dinero? Cuando una madre ama a sus hijos y quiere que cumplan sus sueños, haces tan imposible. Eres increíble, la mejor mamá de todo el mundo mundial. Solo prométeme que siempre vas a perseguir tus sueños. Sí, mamá, sí lo haré. Bueno, ya guarda tu comprobante que seguramente te lo van a pedir en la escuela. No se te vaya a perder. Soy la más feliz del mundo, mamá. Hija, qué bueno que te veo. Abuela, si vienes a buscar a mis papás y ellos se fueron temprano. Luego te veo. No, 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 espera. ¿Qué prisa tienes? En realidad vengo a hablar contigo. ¿Por qué no pasamos y tomamos un cafecito? Abuela, para empezar, yo no tomo café. Y no puedo atenderte. Llevo prisa, quedé de verme con mi novio. Bueno, pero tu novio puede esperar unos minutos más. Tú y yo tenemos que platicar sobre tu futuro. Ya me dijo tu papá las ideas que traes en la cabeza. Perdón, pero otro día hablamos. Tengo prisa, ¿sí? ¡Fernanda! Ay, si fuera mi hija, la traería marcando el paso. Ah, y ahora entiendo la prisa de mi nieta. Esto es el culmo. Pero no voy a dejar que le vean la cara a mi hijo. La neta, he aprendido un buen en la escuela de tatuadores. Y combinado con lo que Draco me ha enseñado, pues ya me comen las ansias para tatuar. Ay, pero acuérdate que yo seré tu primer cliente, ¿eh, amorcita? Pues yo solo te echaré porras porque decidí que ya nunca voy a tatuarme. ¿Y eso? No me digas que es por lo que pasó con Alicia, porque además ese tema ya caducó. No, no es por eso, es porque realmente no es mi convicción tatuarme. Está bien, Maca, eso también es respetable. Tanto como si te tatúas como si no, son decisiones que se deben de respetar. Tus dibujos están padrísimos y estoy segura de que al rato vas a ser la mejor tatadora de México. ¿Qué digo de México, del mundo? ¿Por qué tú tatúas con el corazón? Sí, es mi pasión. En la escuela de tatúos metí varios dibujos a concurso. Se juntan becas para estudiar en el extranjero. Bueno, pues si te ganas una, ahí me llevas, ¿no? Es que nos lleve a todo. Sí. Papá, ¿qué costumbre tienes de entrar hacia mi cuarto? ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacaste eso? No importa de dónde lo saqué. Mejor dime, ¿por qué demonios estás en una escuela de tatuadores? Porque ya te he dicho que ese es mi sueño. Ni vale que sea tu sueño, te dije claramente que no voy a conceder que seas un lado nadie. Así que vas a dejar esa escuelucha. No, no la voy a dejar. Bueno, ¿pero qué pasa? Por favor, tranquilícense. No te mandas sola. Eres menor de edad y mientras vivas bajo mi techo vas a hacer lo que yo te diga. ¡Y te aguantas! No, no me aguanto. Tú nunca más he entendido, ni sabes lo que quiero. Y no voy a permitir que apagues mis sueños. Así que me largo de tu casa, ¿me oíste? ¡Me largo! ¿Te crees autosuficientemente? Pues entonces largo, ¡fuera de mi casa! Pero estás una locura, es nuestra hija, Julián. ¡Pues me largo! ¡No, no, no te vayas a nada! ¡Déjala que se vaya! ¡No voy a permitir más faltas de respeto en mi casa! Julián, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ayudarla? Si eso es lo que quiere. Porque lo que quiere es algo equivocado. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Eh? Cuando te mueve lo que te apasiona, no puedes fracasar. Fernanda tiene muy claro lo que quiere. Ella debe entender que a veces las cosas no son como uno las quisiera. Tú sabes de quién viene ese talento, ¿eh? No la alejes, por favor. Date cuenta que podemos perder a nuestra hija. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Virgen de Guadalupe, tú sabes que yo he tratado de apoyar a mi hija. A veces los padres no entendemos del mundo de nuestros hijos, sus gustos, sus sueños. Nos parecen descabellados y queremos que obedezcan nuestros deseos sin ponernos a pensar en lo que ellos quieren. ¡Ay, por favor, virgencita! Ayúdanos a Julián y a mí a tratar de entender a mi hija. Ella no va a cambiar lo que le apasiona. Ayúdanos a conocer su mundo y comprender que ella quiere expresar su arte utilizando la piel como un lienzo. ¿Y esta rosa? Ay, me la habrá dejado Fer. O a lo mejor Julián. Pero, ay, no, no, no. Con eso es que esté enojado conmigo, no creo. Pero te la voy a poner en agua, Morenita, para que tengas tu rosa blanca. Ya sé lo que tengo que hacer, virgencita. Ya lo sé. Ándale, Amanda, no seas gacha. Déjeme quedar en su casa. Sí, ma, ya viste que se peleó con su papá. Ya sé cuál es la situación. Luisa ya me había platicado. Es que no puedo volver porque prácticamente me autocorrí. Le dije a mi papá que me iba porque no iba a dejar que me arrebatara mis sueños. Está muy bien defender los sueños, Fer, pero aún eres muy joven para dimensionar ciertas cosas. Entre ellas, el pelearte con tus padres. Pero, ma, tampoco su papá tiene la razón. Cada uno tiene su manera de pensar. Y no estamos en los zapatos de Julián. Te puedes quedar. Las puertas de mi casa siempre están abiertas para ti. Aunque debes arreglar las cosas con tu papá. Pero no quiero regresar. Por ahora descansa. Ya mañana Dios irá. Te voy a demostrar que los sueños no se mueren. ¡Fercha! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Fercha! ¡Gracias! Porque has aprobado con excelentes calificaciones cada módulo. Y además tus dibujos ganaron el concurso de beca. ¿En serio? Sí, queremos que sigas perfeccionándote, pero ahora con maestros en el extranjero. Claro, para que también traigas y compartas conocimientos con alumnos de aquí. ¡Está súper chido! Nunca me imaginé poder estudiar en el extranjero. ¿A dónde me voy a ir? ¡A Londres! ¿A Londres? ¡Ay, gracias! Luisa, qué milagro que me visitas. ¿A qué debo el honor? Usted sabe muy bien que esto no es una visita social. Nunca hemos congeniado. Pero de ahora en adelante le vengo a hablar de madre a madre. Qué bueno, porque fíjate que yo ya hacía tiempo tenía ganas de hablar contigo para decirte que has educado muy mal a Fernanda. Al contrario, le he educado tan bien que ella no se deja arrebatar sus sueños. Tu hija solamente ha causado problemas. ¿Con eso de que quiere ser tatuadora? ¿Qué es esa estupidez, digo yo? Y mi hijo ha sido muy tibio de carácter. No lo toman en cuenta. ¿Y usted sí lo ha tomado en cuenta? ¿O qué, ya se le olvidó todo lo que pasó? No sé de qué me hablas. Solamente te digo que esa tontería llevará a mi nieta a la ruina. Mire, suegra, yo no le voy a hacer cambiar su manera de pensar. Ni me interesa. Pero no voy a permitir que intrigue en mi familia. ¿Pero es qué? Desde ahora en adelante, si nos visita, está bien. Y siempre será bienvenida en mi casa. Pero le pido que no complique las cosas. Y mucho menos vuelva a decir que los sueños de mi hija son una tontería. Viva y deje vivir. Con permiso. Pues me alegra que hayas puesto esa vieja en su lugar. Ya estuvo bueno, ¿no? Sí, por años le he aguantado. Y mi suegro, bueno, era peor. Pero ya basta de que se metan en mi familia y que le anden llenando a Julia la cabeza de intrigas. Oye, y respecto al otro, ¿estás segura? No me superfacina la idea, pero de alguna manera tengo que lograr que mi esposo y mi suegro respeten a mi hija. Bueno, pues todo sea porque se arreglen las cosas. ¿Mamá? Ay, mi amor. Pensé que anoche vendrías por mí. No, tú necesitabas tu espacio y pues en cierto modo todos necesitábamos pensar. Además, pues ya sabía que estabas aquí. Amanda me lo dijo, así que no me preocupé. ¿Me vas a llevar? Puede ser. Pero lo más seguro es que tú solita vendrás conmigo a casa. ¿Para ver el logro de mi papá? No, no, gracias. Hija, quiero que veas este dibujo. Está padre. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? Lo hizo tu papá. Es un árbol de la vida que, entre otras cosas, significa conocimiento, protección, fuerza, perdón y vida eterna. Él lo hizo para mí. Ahora quiero que tú me lo tatúes. ¿Estás segura que quieres que yo te lo tatúe? Un draco lo puede hacer. Confío en tu talento, mi amor. Yo te estaré supervisando, Fercha. Confío en ti. Tatuar es un arte y es un arte que nace del corazón. A ver. A ver. Mi amor, qué bueno que llegas. Te estábamos esperando. ¿Quién más me estaba esperando? Yo, papá. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que ibas a hacer tu vida? No, Julián. Vino a mostrarte esto. ¿Qué? No puede ser. ¿Te atreviste a hacerle un tatuaje a tu mamá? Míralo bien, Julián. ¿Reconoces el dibujo? Sí. Es el árbol de la vida que hice para ti el día que te embarazaste de Fer. Sí. En ese momento los sueños eran muchos. Tú querías ser pintor, pero yo quedé embarazada y tus padres dijeron que nos ayudarían solo si tú abandonabas ese sueño para hacer una carrera. Estudié contabilidad. Sí. Abandonaste tus dibujos, tus lienzos y tus sueños. Y quedaron difuminados y con el tiempo se fueron deslavando a punto de que ya no los recuerdas. Sí. Me dejé arrebatar mis sueños. Lo hiciste por nosotras. Por tu familia. Este tatuaje lo hizo Fernanda. Ella, como tú, tiene un talento maravilloso para dibujar. Ella no pintará lienzos de tela, pero hará lienzos con la piel. Perdóname, hija. Yo olvidé mi pasión y quería que tú también la olvidaras. Pero tú eres diferente. Tú luchas por lo que quieres. Así que si ser la mejor artista de tatuajes es tu camino, no te detengas. Que tu pasión por el arte te guíe. Sí, papá. Y ahora más que nunca no me detendré porque me gané una beca para ir a estudiar a Londres. Ay, felicidades, hija. Te lo mereces porque has trabajado mucho, mi amor. Felicidades, hija. Sigue luchando y preparándote para que seas la mejor artista de tatuajes del mundo. Perdóname. 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 Con cuidado, mi amor, ¿eh? ¿Por qué tanto misterio, papá? Ya lo verás, ya lo verás, mi amor. Cuidado, hay un escalón. Ay, eso. Muy bien. Ahora sí, ya te puedes quitar la venda. ¡Sorpresa! ¿Y esto? ¿Es tu estudio de tatuajes? Estuvimos ahorrando para darte esta sorpresa a tu regreso. Pero yo sigo siendo aprendiz de Draco. Para nada. Ya estás lista y con tus certificados y papeles en regla, pronto podrás recibir a tus primeros clientes. Ah, pero acuérdate que yo seré el primero, ¿eh? No, nada de cliente. Tú me vas a ayudar. Cercita, a mí me cuesta mucho trabajo entender que te guste todo esto, pero aprendí a respetarlo, madre, porque entendí que es un arte que nace del corazón. No hay fijón, ese tema ya caducó. Y ahora ponte trucha porque te voy a convertir en una superabuela millennial. Venga, abuela, acércate. Venga, abuela, acércate. Venga, acércate. Vuelteate, abuela, vuelteate. ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Felicidades! Tatuar es un arte, sí, un arte en la piel. Es un medio de expresión tanto del artista como de quien desea ponerse el tatuaje. Es cierto que aún no hay prejuicios sociales, pero cada quien es libre de tatuarse. Es muy importante que verifiquen que tanto el establecimiento como el tatuador cumplan con las certificaciones sanitarias correspondientes. Toda persona mayor o menor de edad debe de estar plenamente convencida que desea hacerse un tatuaje. No por moda, sino por un verdadero significado. Nunca abandonen sus sueños y nunca permitan que nadie se los arrebate. Porque todo cobra sentido cuando es un arte que nace del corazón. No por un par de edad que no se los arrebate. no por un arrebate, ni que no se les hace. Karena que no se les hace. No por un par de edad que no se les hace. No por un par de edad que no se les hace. No se tiene ningún acto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.